Oye, 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 ponte en pie Oye, ponte en pie Oye, 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 levántate, oye Negro, 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 negro Oye, ponte en pie Oye, ponte en pie Paso el micrófono a doña Hilary Vamos a hablar del barrio San Francisco Pero había un montón de chicos guineanos No guineanos, africanos Y entraban en un baile y les echaban Pues yo misma puse un baile Un pequeño baile, tres mesas y nueve sillas Para empezar a dar de comer comida africana Ahí vino mi esclavitud No los tuve madre, pero ahí vino Todos los días El día que la policía me entraba en el bar A cachear a los negros Ponerle mano a la pared Sacarlo de, aunque está comiendo Lo pone en la calle Manos a la pared Para recriminarlos Chaquearlos Yo qué sé Y a veces los llevaban Y al día siguiente otra vez les leía Entonces, ¿para qué te han llevado? A mí me hicieron sufrir de tal forma Que casi todo el barrio Se puso en contra mí Empezaron Más de cien personas A todos los días A hacerme manifestación Negra, cámpora Chacura, cámpora Que significa Pero fuera Lo pasé para acá Tengo que meterme Buscar asociaciones africanas Es lo que decía hoy Que metes en todos los sitios Para ver A ver dónde tienes salida En sonras En cámpicas Mira Incluso en Afrobasca Muchas asociaciones Había un chico Un chico Congoleño Que entonces Era presidente De Afrobasca El chico se ponía encima Delante de la puerta Para ver quién Entraba Porque me quemaron el barrio Me pusieron silicona Y ya no digo Los de Chacura, cámpora Y todo eso Que decían que si El ayuntamiento No me echa Ellos me iban a echar A la fuerza Ahí sí que vi Lo que se dice Racismo Pero puro y violento Tuve Luego Ellos me aconsejaron De los de Afrobasca Dicen Pongues una denuncia Puse una denuncia A esa asociación El primer día Que tuvimos El juicio Vinieron casi La mitad del barrio Lo que es San Francisco Y Favara ¿Sabes qué decir? Él es el que pone De la denuncia Te dejan hablar antes Empecé a hablar Digo Es que yo no sabía Que si vengo en España Y estoy exactamente En el país vasco Y vengo de Guinea Cuando yo aquí Encontraría Kukustlan Porque Kukustlan Lo suelo ver En la televisión De América Porque Yo conozco España Antes que mi país De origen Cuando iba al colegio Es como una anécdota Conocí a todos los niños De España Menos el río Que pasaba al lado De mi casa ¿Por qué? Porque Me colonizaron Los españoles Y vengo aquí Y me tratan así Como si fuera Que soy una pena Estuve hablando En web Mi abogado Digo No, no, no Maríjose Déjame hablar Que estoy El segundo El segundo El segundo Juicio Que tuvimos Ya no aparecieron Pues se dieron cuenta De que creían Que como soy negra En el juicio Voy a empezar A actuar Ahí Porque yo le daba Hasta una nota En mi casa Pero El profesor Era un vasco Les daba Incluso varios En mi país En Guinea Que son Nombres Vascos Y a mí Me extrañaba Que me tratase Trataron así Como si fuera Que estuviera Yo que sé Y al tercer Juicio Ni aparecieron Ahí se Focó Por lo menos Me pudieron Iremizar De De la quema De la quema Que dieron Al bar Y esto Y si Os dais cuenta Me llamo Pilar Obano Las cosas Que pasan Que parece que El español Ya me se acuerda De Guinea A mí me suele pasar Un caso Una persona Que por so menos Tiene más de 50 años Le habla de Guinea Y dice que no se interra De nada Digo Entonces más estudiado Porque es la misma edad Que tengo yo Y yo he estudiado Y sabía Porque es España El día que salió El presidente De Estados Unidos En mi casa Estudiaron La Los periodistas Más de un día entero Preguntándome Por mi apellido Pero que pasa Y es lo que decía Que hay que hacer Hay que tener A una persona Famosa Para que Por lo menos Que te considere ¿Eh? Por lo menos Por lo menos Ya me conocen Pero antes No ¿Eh? Es lo que dicen De los futbolistas Y todo esto Les conocen Como son famosos Pero La misuntud Que nosotros Hemos pasado Que están pasando Aquí Ellos no lo sufren ¿Eh? Ellos no lo sufren Como juegan Ganan mucho dinero Y esto ¿No? Gracias.